La máquina Aurora representa una revisión de una aplicación de la etiqueta, el cual facilita la aplicación de la etiqueta o el producto sin mayor problema. Las plataformas electrónicas y los orales facilitan un mantenimiento rápido y simple, el cual nos permite actualizarlas e instalarlas fácilmente. La Aurora cuenta con componentes Allen-Brandtler, conectividad de T-MED y P-G-MED para su fácil integración de líneas. Así que tiene la capacidad de aceptar de 50 a 220 milímetros de ancho plano y puede alcanzar velocidades de 250 a 300 de bases por minuto dependiendo del modelo, que es alto a gráfico. El mecanismo de corte también nos permite alcanzar velocidades más altas y tienen una vida prolongada de la misma navaja. En Axon estamos muy contentos de esta nueva tecnología, la cual nos ha permitido ser más prevenciones en la tecnología.